La charla de hoy todos somos una gente de inteligencia, de seguridad y nos están enseñando a colaborar con esto. Gracias a Dios siempre hemos tenido un personal de Serenago cerca y hemos tenido el apoyo de ellos cuando en algún momento ha habido algún sospechoso. Entonces sí se siente la seguridad de Miraflores bastante bien, pero es increíble, hay ojos por todo lado. Eso sería más que nosotros mismos que lo vean, que vean la gente que tiene intenciones de robar en Miraflores. Están vigilados todo el tiempo, veo que están prácticamente la gran mayoría de esquinas, lugares centricos y también algunas calles un poco escondidas. El botón de pánico de los POS, el aplicativo de teléfono inteligente y saber que si pasamos la voz de un Serenago porque tenemos alguna situación de peligro, esto no es solamente Serenago, inmediatamente en menos de tres minutos tenemos a todo el personal de apoyo de la policía y el Serenago. Yo debo felicitar no solo a la comisaría, sino al Serenago, a Miraflores, a la municipalidad, a la calidad de su alcalde, por las acciones que se están tomando. Nos hacen sentir más tranquilos, nos hacen sentir que estamos resguardados, nos hace sentir que también nosotros somos parte de la seguridad. Es el no mimetizarnos en nuestros negocios y actuar como sentinelas, actuar como gente que está mirando, observando también alguna cosa que no nos parece que sea la normal en el diario estar y ser y pues estar atentos, estar atentos y obviamente este tipo de acciones lo que hacen es capacitarnos para estar alertas y no solamente para el tema de robo, sino para el tema de contingencia de que pueda haber algún sismo, algún otro tipo de eventualidad médica donde ellos están atentos a nuestro llamado, como lo decía Flavio, ya sea por un botón, por una alerta, por el smartphone, por los teléfonos o simplemente teniendo un Serenago al lado y pues eso nos da tranquilidad de poder desarrollarnos nosotros como empresarios dentro del distrito, donde podemos decir que es un distrito seguro. Creo que es importante el estar refrescados todos los días, hemos escuchado al comisario Maguiño decirnos de que ellos se reúnen semanalmente, pues creo que nosotros también como empresarios dentro de nuestros restaurantes o empresas deberíamos de hacer lo mismo para estar todos alerta en el momento que se necesiten. Es un ejemplo que debería replicarse en los otros distritos, creo que Miraflores está siendo en este momento pionero en esto y la verdad que nos halaga mucho. Nosotros ya estamos realizando un trabajo mancomunado con las diferentes unidades especializadas, llámese el escuadrón de emergencia, los halcones, tenemos ya un trabajo operativo ya coordinado ante cualquier suceso o evento que se pueda producir en el distrito. Es mejor prevenir, la prevención es muy importante para nosotros, si ellos nos comunican, señor comisario, está pasando un vehículo sospechoso por mi local comercial, ya en tres ocasiones definitivamente eso no es normal, comunicar, anotar el número de placa y comunicar a la comisaría o en este caso al serenazgo para poder tomar las acciones correspondientes. Gracias.